Interfaz Peripherical Serial SPI Es un protocolo de comunicación síncrono que trabaja en modo full duplex Para efectuar la comunicación nos basamos en la arquitectura maestro-esclavo Donde el dispositivo maestro tiene el control de la comunicación Utiliza cuatro líneas de comunicación Glock, proveniente del maestro, encargada de enviar la señal de reloj MOSI, línea utilizada para enviar los bits del maestro al esclavo MISO, línea encargada de enviar los bits del esclavo al maestro SS, selector de esclavo Línea encargada de seleccionar el esclavo y habilitarlo Para realizar la comunicación configuramos la señal de reloj Preparamos los datos a transmitir por el pin MOSI Y para habilitar el esclavo colocamos en cero lógico a la línea selector de esclavo Generamos la señal de reloj donde por cada flanco de bajada se coloca un bit en MOSI transmitiendo los datos Luego de esto generamos nuevamente la señal de reloj para el sincronismo con los datos del pin MISO Y por último efectuamos la lectura de datos colocando el pin selector de esclavos en uno lógico Muchas gracias a todos los que comentaron para hacer el video del SPI Este es su minuto electrónica, yo soy Wells, nos vemos la otra semana Suscríbete